Ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues porque ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Metimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanzar Y nunca fue bastante para que tú te calmaras en la putada Y me, el hombre que te amaba y no valoraste, te te laste por media Ahora quieres buscarme, pero yo ya no puedo porque ando por todas partes Y en el que, en mi carvara, toda la privada, toda la privada aquella Quise emperarme para no pensarte y resultaste estar allí En medio de otros lazos y yo pensé que me querías otra vez con tus mentiras Ya pensé dos veces antes de que tú me la juegues porque ya yo no sé No te hagas la víctima, tú sabes claramente lo que hiciste Cometimos errores, pero esta vez no vuelvo porque te pasas de lanzar Y de una vez, agarra tus cosas, me late a la verga y no quiero volverte a ver Y vive esa vida que tanto querías, mal agradecida eres Me quebraste el corazón porque pensé que me querías Y otra vez con tus mentiras A, 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 a